Salí más temprano de la discoteca, para ese cuerpo tuyo tengo la receta A fuego lento nos comemos, nos correspondemos, a ese baile tuyo no le pone freno Si tú quieres nos metemos un bailoteo, nos pegamos y jugamos a los fumeteos A fuego lento nos comemos, dos rivales en la cama, de la noche en la mañana Mami no le ponga trama, dale, ven, dale, hoy peguémonos como animales, no pare No se estaré, la tierra pasará, la luna y el gran sol